Oigan, les traigo un muy buen reportaje. Me encanta mi trabajo porque me gusta conocer gente que vive haciendo lo que ama. Por ejemplo, ¿no? Pues sí, todos aquí. Les voy a presentar a un deportista amateur que, bueno, lo que hace es impresionante y utiliza un aro que pesa 25 kilos. No es como el ula, ¿no? No, 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 no es como el ula, el mío pesa como un gramo. Vean nada más, esto sí es extremo. Vamos a ver. Dylan Borja se gana la vida de una forma extrema y muy artística. Cuando la luz roja se enciende, es momento de impresionar a los espectadores. Sirwheel es el círculo de acero. Consiste en usar la energía que creas con tu cuerpo, con la rueda, energía centrífuga y vas a empezar a realizar movimientos, evoluciones dentro del aro de metal. El aro que utiliza es de metal y pesa 25 kilos. El equilibrio y fuerza que tiene transforma esto en algo extraordinario. Puedes hacer los movimientos de una moneda cuando gira y por eso se llama monedas, porque eres una moneda humana. Disfruta cada movimiento que hace. Y es que esto es vida. Cuando empieza a girar, tú le das un poco de energía, pero llega un punto en el que ya va girando solo y tú nada más empiezas a gozar la energía. El dinero que gana lo utiliza para comer e invertir en nuevo equipo de arte circense. Pero lo más importante para Dylan es ser feliz con lo que hace. Se trata de hacer lo que te llena, lo que te hace feliz y poco a poco las monedas o la solvencia económica llega a tu vida. Así que tiene una recomendación para todos. De la edad que tengas, si algo te hace feliz, hazlo. Yo te lo sugiero y siempre es lo que represento. Hagan lo que los haga feliz. De eso se trata. Felicidades, Adilán. Fíjense, más o menos en un día, digo, él estudió arte circense y se prepara muchísimo para lo que hace. En un día, más o menos, se puede meter en un domingo 1,800 pesos. Pero les voy a decir una cosa, ellos necesitan un permiso especial para ponerse en un semáforo. Se tardan seis meses, tienen que tener su cartilla, ya tienen que tener permisos, no tener antecedentes penales. Son muchas cosas porque al final es un trabajo que tienen ahí. Claro, por supuesto. Entonces es impresionante. Y bueno, felicidades a toda la gente que trabaja en lo que le gusta. Mis respetos. No me sabía eso. No, y qué bueno que esté regulado esto, para saberlo también. Bueno, pues, información como esta, contenido como este, lo puede ver las veces que usted quiera. ¿Dónde? En alextremo.tv. Si usted quiere volver a ver esta notariz, vaya alextremo.tv y ahí basta. ¡Ajuntos. 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 ¡Suscríbete!